Bienvenidos al Club Geekon y hoy les trago un unboxing bellísimo. ¡Vualá muchachos! El arte de la magia. Miren qué lindas figuras que les voy a mostrar. Son un diseño que se hizo hace unos años, que ya hay pocas. Quedan algunas, en el store no muchas, pero quiero que las vean. Porque me gusta cuando uno ama a su personaje de anime, pero está bueno cuando lo ves con otra vestimenta, de otra forma. Es como cuando te gustan los Pokémon Shiny. Bueno, esto sería algo parecido. Pero quiero destacar que el nivel de detalle, el nivel de esculpido, de pintura, de amor a las figuras, en esta línea wedding, se puede destacar a simple vista. Miren lo que es la princesa Vivi, con un vestido de novia, porque es una línea especial de bodas. Pero miren qué lindo el esculpido del vestido de novia, que ya saben que tienen muchos detalles y pliegues, como todo vestido en la vida real. Acá en la figura se puede ver de manera perfecta. Hasta un collar con movimiento, movimiento en el pelo. Miren qué lindo el movimiento en el pelo y el rostro es hermoso, chicos. Miren, es Vivi en su máxima belleza. Y para anexar, les voy a mostrar la otra forma. Pónganme en sus comentarios cuál les gusta más. A mí me gusta más esta segunda, que si bien es la misma figura, en vez de ser blanca, está con tonos azulados. Que para mí le hace muy bien juego con lo que es su pelo. Y quiero destacar algo muy lindo, por eso digo el detalle de estas figuras, que es el vestido transparente. Tiene una sutil transparencia el vestido. Se puede ver bien el de mi dedo, para que vean bien lo transparente que es. Que queda espectacular. Parece como una de resina divina. O sea, eso le da un plus. Esto pasa tanto en la versión así azulada, como también en la versión blanca, ¿ves? La transparencia está en ambas versiones. Tiene una base muy sólida y firme. Se las quiero mostrar, que se posan muy bien sus tacos. Y es linda, no son transparencias, es de blanco, como parece un blanco laqueado. Muy fina, es muy linda. Acá les presento a las dos Bibis, en su versión Wedding, de Bandai Van Presto. Que la verdad son una joya. Pónganme en sus comentarios. Pero, ya que les mostré una waifu, ahora les voy a mostrar una de las principales waifus de One Piece. ¿De qué estamos hablando? De Nami. Y como se los prometí en el video, en sus dos versiones. Es Nami 100% su personalidad, su estilo, su seducción. Se puede ver perfectamente. Miren el detalle que bien se sostiene su trenza tejida. El detalle de lo bien hecha que está la trenza tejida. El nivel esculpido. Expresión del rostro. La cara. Bueno, por supuesto. El escote de Nami. Todos lo conocemos desde el anime. Aunque en los primeros capítulos no tenía nada. Y a partir de como el 30 le empezaron a crecer. Nunca. No se entendió bien que Akuma no mi se comió Nami. Pero, quiero decir que está muy bien. Bueno, ya saben que Nami es muy sensual. La gata ladrona. Vuelvo a destacar lo mismo de la transparencia al final del vestido. Y se puede apreciar los detalles del vestido. Como se puede ver las ornamentaciones del vestido mismo. Que es florido en este caso. Con hojitas de laurel. Muy lindo detalle esta Nami. Y también, bueno, en la parte del corpiño. También se pueden ver las ornamentaciones. Que se ve que es un vestido trabajado de novia. ¿No? Una novia bastante sensual. Viene el vestido Nami. Y pasamos a la misma figura. Pero en su color shiny. Si lo quieren decir de alguna manera. Que es un amarillo chillón. Que la verdad le queda muy bien a Nami. Quiero admitirle. Otra cosa. Miren que lindo que está hecho el tatuaje de Nami. Algo muy característico de Nami. La figura es perfecta. Chicas, en lo que es esculpido. Chicas y chicos, perdonen. Viendo a las chicas parecía que les hablaba a ellas. Es divino todo. Se las estoy mostrando en sus dos versiones. Pocos canales de YouTube las pueden mostrar en sus dos versiones. Y acá en Gikon se las mostramos. Así que chicos, esto la verdad que son figuras 10. Si les interesan, les dejo el link en la descripción. Y hay promociones para que las puedan adquirir. Que si les interesa, yo me las llevaría. Yo sinceramente tengo una de ellas que es esta. Y pienso completar la colección. Si les gusta este video. Y quieren conocer a la boa Hankook que la dejé. Como frutillita del postre para el próximo video. Déjenmelo saber en los comentarios. Que la boa Hankook también está espectacular. Chicos, denle like, suscríbanse. Gracias por el apoyo. Acá con estas cuatro figurasas. Nos vemos en la próxima. Gracias.